Buenas tardes a todas y a todas. Daros la bienvenida a yo no sé cuántas verbenas que llevamos ya, empezamos en 1983, hace ya unos cuantos años que sí, muchos años, bueno pues todavía nos quedan muchísimas más, hoy estamos aquí precisamente para disfrutar, habéis visto la marcha que tienen los maestros esto ¿no? Pues siempre son así, siempre. Bueno, cuando son las ocho y media nueve menos cuarto de la mañana un poquito menos, pero después cuando ya acaba el colegio ya se van animando y son así siempre. Bueno, solamente en principio, daros la bienvenida, no quiero deciros más. El trabajo que se está haciendo aquí es un trabajo muy muy importante, los niños y los maestros y la familia, vamos a seguir creciendo como colegio, vamos a seguir dando paso para que podamos ir aumentando nuestras posibilidades de cara a los niños que son los que ellos lo que necesitan. Ellos son los verdaderos protagonistas de nuestro colegio y hoy más todavía. Hoy van a estar aquí, van a bailar, van a dedicaros muchísimas canciones gracias a este maestro que están aquí. Bueno, yo solamente dar paso al primer número, bueno el primer número no, porque hay unos presentadores, ¿no? Unos presentadores, ¿no? Es que me están enreando, es que me están aquí, es que me están enreando, no me llores, mucho vino, no quiero flores, por lo que he caminado a mí no me han cortado, yo me merezco la sierra. A mis amigos que no, no me lloren, compren vino, no traigan, no traigan flores, si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Oye, yo me merezco la fiesta. Buenas tardes. Venga, esto es una sorpresa que tenemos aquí preparada para Juan Carlos, el director de nuestro centro, y esto no lo sabía él nada, ¿vale? Entonces, nos falta aquí la representación del AMPA y Consejo Escolar, ¿de acuerdo? Juan Carlos, tú has sembrado mucho en este colegio y te mereces esto y mucho más, ¿vale? Entonces, permitirme que tome en primer lugar la palabra en representación del claustro de maestro de nuestro colegio para este día tan especial. Especial porque va a dar comienzo la tradicional verbena que todos los maestros y tú como nuestro director preparamos con tanto esfuerzo e ilusión por y para nuestros niños. Pero este año podemos decir que será una verbena más especial, si cabe, porque la recordaremos como la verbena donde nuestro director nos diste hasta pronto. Por destacar alguna de las pinceladas en tu carrera profesional y dedicación, podemos decir que durante más de 46 años has ejercido con dedicación y profesionalidad la docencia. Desde el año 1982 comenzaste el rumbo en nuestro colegio, Coca de la Piñera, y al poco tiempo fuiste capitán del barco nombrado como director durante 38 años de forma consecutiva. Seguro que en este momento se te vienen muchas cosas a la cabeza. Buenos recuerdos, todos aquellos que hemos tenido la suerte de tenerte como amigo y compañero de nuestro trabajo, nos sentimos afortunados y orgullosos por habernos cruzado en tu camino. Si tenemos que definir con pocas palabras la figura de Juan Carlos, aquellos que lo conocemos podemos decir que no es pose ni postura. Es dedicación y esfuerzo en la gestión, luchador incansable por evitar las desigualdades y ver la integración como una oportunidad en la mejora. Se me viene en este momento a la cabeza el año 2012, donde nuestra barriada, Coca de la Piñera, sufrió una gravísima, bueno, 2007, una gravísima inundación y Juan Carlos ahí fue el primero que su colegio abrió las puertas para toda la barriada. En este nuevo camino que emprendes en tu jubilación junto a tu familia y seres queridos, sabes que ahí nos tendrás para llenar la vida de buenos momentos y ahí delante tienes a toda tu familia. Recuerda siempre tu colegio Coca de la Piñera como tu casa, esa casa que cuidaste y mimaste como tu propia familia. Es un honor en representación de toda nuestra comunidad educativa trasladarte nuestro eterno agradecimiento. Gracias Juan Carlos por mostrar siempre un espíritu de lucha y entrega para y por nuestro colegio. Gracias por impulsar nuestro colegio a su actual reconocimiento donde toda la comunidad educativa participa activamente de nuestro centro. Gracias Juan Carlos por estar siempre dispuesto cuando se te ha necesitado, en los buenos y en los malos momentos. Gracias por dar siempre lo mejor de ti y vivir la vida como tú solo sabes, con el espíritu coquero, donde siempre ha sembrado la vida de grandes momentos, inculcando el compromiso y el esfuerzo de todos. Por eso hoy aquí te queremos, delante de todo nuestro centro, dar las gracias. Bueno, eso nos queda aquí. Ahora en representación de Lampa y Consejo Escolar también van a dar unas palabras a ellos. Mirar, tenemos aquí una pequeña sorpresa para él, unos regalitos que hemos preparado con mucha ilusión, ¿vale? Entonces se lo vamos a hacer entrega en estos momentos. Aquí todos los niños a lo largo de esta semana en nuestro cole le hemos pedido que preparen una agenda con cositas que te querían decir, como despedida, ¿vale? Juan Carlos, allá donde va siempre lleva una libretita, porque él escribe todo lo que piensa. Él no va a una reunión, ni a un nada, en la que no lleve su libretita con lo que quiere decir y con lo que se dice en esta reunión. Entonces nosotros homenajeando tu libreta, que es la herencia. Tengo que hacer una con todas las firmas de todos los niños del cole con dedicatoria, que esta es tu última libreta de este año. Como veis también esta verbena es especial, especial porque en esta verbena se va a contar los años importantes de tu vida. Tú de esto no sabías nada y hemos hecho unas camisetas en conmemoración y aquí te entregamos la tuya, para que también la tengas hoy aquí. Ari y Macarena que están por aquí. Bueno, pues buenas noches a todos. Perdón, buenas noches. Pues nada, de parte del AMPA y creo que puedo hablar de parte de todos los AMPA que han pasado por este colegio. Nos hemos sentido no solamente muy arropados por parte tuya, sino también muy escuchados, como creo que también se han sentido muchísimos padres. Te agradezco todo el esfuerzo que has hecho años anteriores y por supuesto en los que nos encontramos ahora, en los que a mí me ha tocado también estás como representación. Y nada, que nos da mucha pena. Nos da mucha pena de que te vayas. Pero te agradecemos todo, todo el esfuerzo por tu parte para conseguir un centro como el que queríamos, como el que necesitábamos y como el que tenemos. Así que nada, que tengas una buena jubilación, que es lo que hace falta que la disfrute. Bueno, Juan Carlos, si quieres decir algo para finalizar y damos comienzo a la verbena. Bueno, muy buenas a todos. Muchas gracias a todos por reventar este patio una vez más. Reventamos este patio porque hay un montón de personas, como las que están aquí, como todas las que estáis aquí, que hacen posible precisamente que este colegio vaya haciendo lo que vaya haciendo. Es para mí un privilegio el poder compartir, como ha dicho Jesús hace poco, los 41 años que llevo trabajando en este colegio. 38 de ellas como director, casi nada. Esta verbena se ha hecho todos los años y solamente lo evitó la maldita pandemia. Esto para mí ha sido una sorpresa, pero cuando estaba con Giovanni montando las canciones, vi la primera que ponía, vi la primera, la fiesta de Pedro Capó. Y es una canción que a mí me encanta, es una canción que me encanta. Entonces digo, estos señores, por no decirle otra palabra más fuerte porque hay niños delante, estos señores y señoras tienen preparado algo. Eran las 8 y cuarto y no había ninguno aquí. Y yo decía, ¿dónde están los maestros de Coca de la Piñera? ¿Dónde están estos maestros? Y estaban esperándome en el porche, todos vestidos tal que puedo ver aquí. Y lógicamente me ha encantado la canción de Pedro Capó la fiesta. Muchísimas gracias, siempre. Mis palabras no pueden ser más que de agradecimiento. Gracias a toda la familia que ha confiado en mí para guiar este barco. Gracias al personal no docente y al personal de mantenimiento del ayuntamiento a las que les doy tanto la lata que hacen posible que estas instalaciones estén limpias, cuidadas y preparadas para el trabajo diario. Gracias a las maestras y a los maestros que con su entrega, ilusión, capacidad de trabajo y disposición hacen posible que hoy seamos uno de los colegios más reconocidos, no solo en Utrera, sino en toda la provincia. Pero por encima de todo, hoy es el gran día. El gran día de ellos, de los niños. Muchas gracias a estos niños y niñas que nos contagian ilusión y ganas de vivir y nos hacen crecer, nos hacen ver la importancia de la vida, del futuro. Chicas, chicos, nunca dejéis de soñar las familias con ellos. Nunca aparquéis la ilusión y sabéis cuáles son mis palabras mágicas para conseguirlo todo. Son dos, respeto y responsabilidad. Con ellas llegaréis muy, muy lejos siempre. Nada más. Que disfrutemos de esta hermosa verbena y que me jubilo, pero sigo en Utrera, pensando siempre en vosotros y en todo lo que me habéis dado. Muchas gracias. Hasta siempre, familia. Os quiero mucho. Hoy se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oye, ¿por qué? La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Ahora sí, buenas noches a todos. Hoy volvemos a reunirnos padres, madres, alumnos, maestros, familiares y amigos para celebrar nuestra fiesta de fin de curso. Después del trabajo y esfuerzo realizado por parte de todos en este curso que se acaba, por fin ha llegado el momento de relajarnos y de pasar un rato agradable y divertido. Os damos las gracias en nombre de todos los alumnos y alumnas del claustro de maestro y maestra, así como del personal de administración y servicio, porque un año más nos honráis con vuestra presencia. También nos gustaría agradecer a nuestro AMPA su entrega y su participación activa, siempre con una sonrisa en la boca. También nos gustaría aprovechar esta noche para dar la bienvenida a los niños y niñas de 3 añitos a su primera verbena, así como decir a nuestros alumnos y alumnas de sexo que ya terminaron la educa y que siempre tendrán la puerta abierta de este cole para nosotros. Bueno, y llegados a este punto, solo nos queda agradecer a una persona que ha dedicado su vida en cuerpo y alma a este colegio. Pero esa persona no nos dice adiós, nos dice hasta siempre. Ya todos sabemos a quién nos referimos, a nuestro queridísimo Juan Carlos. Faltan las palabras para agradecer todo lo que ha hecho por nosotros y por este colegio, así que menos que dedicarte la verbena de este año a ti y a tus años de entrega. Tú pensabas que la temática de este año está relacionada con grandes éxitos de la historia, pero lo que no te imaginas es que en realidad nos referíamos a tu historia. Para ello, cada una de las canciones que se van a bailar aquí esta noche están directamente relacionadas con algún año significativo de tu vida. Juan Carlos. Sí. Y dicho esto, comenzamos con nuestra fiesta de fin de curso. Corría el año 1956, en Suiza se celebraba el primer festival de Eurovisión. En España se fundaba la televisión española, la primera televisión de la historia en nuestro país y en Alajá. Nacía Juan Carlos. El tercero, el cuarto hermano. Nada hacía pensar en ese momento lo importante que sería para nosotros y este colegio de ese nacimiento. En ese año, el beat sonaba en las radios de todo el mundo. Dos de sus grandes éxitos que se escuchaban hasta en la sopa se bailarán a continuación. Esperamos que estéis dispuestos a mover la pelvis con los niños y niñas de cinco años. Ve al ritmo de jaundo. ¡Gracias! 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 Ahora es el turno de la clase de cuarto B. Prepárense para mover sus caderas al ritmo del rock clásico y dejarse llevar por su energía contagiosa. Así que sin más preámbulos, vamos a dar paso a su actuación con la famosa canción Blue Suce. ¿Están listos para bailar el ritmo de Elvis? Estos niños y niñas están preparados para hacer tembrar el escenario. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Se cantando con roles de mis vestidos Yo con roles de mis sentidos Yo con roles de mis vestidos Yo con roles de mis sentidos No controles mi forma de bailar Porque disfrutar de todos Necesito no controles mi forma de bailar Porque disfrutar de todos No controles mis vestidos Yo con roles de mis sentidos Yo con roles de mis vestidos Yo con roles de mis vestidos No No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos, no controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo no controles mi forma de pensar porque es total y a todos les encanta. No controles mis sentidos, no controles mis sentidos. No controles mis sentidos, no controles mis sentidos. No controles mis sentidos, no controles mis sentidos, no controles mis sentidos. Vamos a realizar una breve parada en este recorrido por la trayectoria de nuestro querido director porque toda la vida nos va a hacer trabajar, a nuestro director también le gusta divertirse. Las siguientes actuaciones no tienen que ver con ningún año de Juan Carlos pero van dedicadas a él con mucho cariño. En primer lugar, los niños y niñas de la clase de 3 años a realizar un baile con el tema musical Tequila. Se trata de un tema de rock and roll instrumental grabado por The Champs. Esperamos conseguir arrancar una sonrisa a nuestro director. Pues seguro algo tendrá que ver con él. Tequila. ¡Gracias! 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 Siguiendo con la temática, a continuación, la clase de 3 años B, nos va a bailar un tema desenfadado, con fuerza y que invita a olvidarse de los problemas y a tener una actitud positiva. Se trata de la canción Salta, del Grupo Tequila. ¡Gracias! 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 Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta Salta, 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 salta Salta, yo digo salta, salta conmigo Yo digo salta, salta conmigo Llegamos al año 1985, año de cambio. En España se convoca la primera huelga general de la historia y en ese mismo año entramos en la actual Unión Europea y también año de cambio para el coca de las piñeras. Pues es precisamente en el 85 cuando Juan Carlos coge la rienda de este cole y el nombrado director, 38 años que lleva en este puesto. ¿Qué se dice muy pronto? El primer éxito que se va a bailar de este año 85 es una canción de grupo noruego. ¡Aja! Si os decimos el título seguramente no sepáis de qué canción se trata. Pero en cuanto escuchéis los primeros acordes, las vais a reconocer. Con todos vosotros, los niños y niñas de quinto A, de la seño Carmen, bailando Seikyo Mi. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica here I am A little bit of you makes me your man Mambo number five Con son extraídos desde el otro lado del charco Con unos aires cubanos Los alumnos y alumnas del primero B Van a bailar una canción con muy buen rollo Llamada La Buena Onda Que fue número uno en un año tan señalado Como en 1999 Oye, chicos, ¿tú sabes lo que es La Buena Onda? Bueno, chicos, eso es una cosa que se remete por dentro así Te va a ir nando ¿Por dentro? ¿Por dónde? Bueno, ¿por dónde tú crees que se remete? Dime si tú sabes que es La Buena Onda Y dice así Dímela La Buena Onda Báilala La Buena Onda Séntela La Buena Onda Báilala Tremenda Onda Dice la gente que es una locura Que es una enfermedad Que esto no tiene cura Y otros dicen que es solo nuestra forma de ser De vivir, de bailar, de guarachar la vida Dice mambo, cumbia, ricozón y cha-cha-cha La Buena Onda Una forma de vivir, mamá Dímela La Buena Onda Báilala La Buena Onda Siéntela La Buena Onda Báilala No te canses nunca No hay que moverse Pa' adentro, pa'l centro No hay que moverse Pa'lante, pa' atrás No hay que moverse Pa' un lado, pa'l otro Vivera Vivera La Buena Onda La Buena Onda Séntela La Buena Onda La Buena Onda Vivera La Buena Onda Báilala La Buena Onda La Buena Onda Báilala La Buena Onda Séntela La Buena Onda Báilala Seguimos en 1999 Nos cuesta superar el fin del milenio y entrar en el nuevo Hace unos cuantos siglos ya William Shakespeare escribió su famosa frase La vida es puro teatro Juan Carlos adoptó esta frase como filosofía de vida Hacer teatro permite transportar al espectador a otro mundo Hacer que se olvide durante sus problemas Durante la función Llevarla a diferentes estados emocionales Y también aporta beneficios a los actores y actrices Juan Carlos Es la prueba viviente de ellos ¡Viva nuestros dos! Juan Tenorio Coquero Las niñas de Quinto Ben Quieren participar de este espíritu teatral Y van a hacer una interpretación muy particular La ciudad de Blue del grupo Eiffel 65 Han viajado a un mundo azul Donde todo es azul Azul como nuestro pequeño planeta azul ¿Queréis acompañarlo a ver este viaje? A blue little window And a blue corrette And everything is blue for him And himself And everybody around Cause he ain't got nobody to listen And everything is blue for him 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 Daba-dee-da-da-da 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 I have a blue house with a blue window Blue is the color I thought that I wear Blue are the streets and all the trees are blue I have a girlfriend and she is so blue Blue are the people here that walk around Blue like my car that it's in and outside Blue are the words I say and what I think Blue are the feelings that live inside me I'm blue Daba-dee-da-da-da Daba-dee-da-da Daba-dee-da-da-da I'm blue I have a blue house with a blue window Blue is the color of all that I wear Blue are the streets and all the trees are true I have a girlfriend and she is so blue Blue are the people here that walk around Blue like my carpet, it's in and outside Blue are the words I say and what I think Blue are the feelings that live inside me I'm blue 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 Inside and outside Blue his house with a blue little window and a blue cord Han pasado unos añitos y ya estamos en el año 2001 en este año da comienzo la serie mas los evas de la televisión española cuéntame se estrena la primera edición de Operación Triunfo y Michael Jackson daba su último concierto en Nueva York aquí en Utrera se estrenaba como protagonista de Don Juan Tenorio nuestro Juan Carlos personaje que nos acompañaría cada noviembre durante muchos y muchos años dos grandes éxitos del verano sonaban en esa fecha siendo protagonista de bodas y verbenas de este año el primero de ellos lo van a ver a los niños y las niñas de 5 años C de la seña Raquel al son de la canción No rompan más mi pobre corazón estás pegando justo entiéndelo si quieras poco más mi pobre corazón me harás mil pedazos quiérelo no soy lo mejor ni tu única opción no tengo más partido que mi amor dime algo baby que no me hagas perder serás siempre mi nena como el sol te gusta vivir bien te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor o tengas con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener no rompan más mi pobre corazón me estás pegando justo entiéndelo si quieras poco más mi pobre corazón me harás mil pedazos quiérelo baby dile a tu mamá que no abra la ventana cuando te visite por las noches que tú tienes que ver si te puedo convencer para que tú me quieras como soy me han dado por las ramas por ligas y por nada no tengo más motivo que tu amor dime algo baby bien ya no me hagas perder serás siempre mi nena como el sol no rompas más mi pobre corazón me estás pegando justo entiéndelo si quieras poco más mi pobre corazón me harás mil pedazos quiérelo no rompas más mi pobre corazón me estás pegando justo entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo Hoy es un día muy especial, es el cumpleaños de Fernando, el cocinero ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Cumpleaños feliz! Feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una risa para todos. De inmensa felicidad, tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia. Seguimos en el año 2001, este verano nos hartamos de bailar la canción que en continuación escucharé. Y aún a día de hoy, 22 años después, lo seguimos haciendo. Con todos vosotros, los niños y niñas de segundo C, de Asenio Cintia, interpretando Yo Quiero Bailar, de Sonia y Selena. ¡Un fuerte aplauso! Yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando. Llego en mi cuerpo, música y pasión. Yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando, va. Baila, 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 bailando, va, baila, baila, bailando, va. Todos tus sentidos son como un volcán Esta noche es mágica, vamos a bailar Sé que cuando llega el calor, los hijos se enamoran Es la vista y el sol, acércate de mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando pan, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando pan, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando pan, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando pan, baila, baila Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la vista y el sol, acércate de mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, va Llegamos al último año Año actual, 2023 Año que nunca olvidáramos por este gran Acontecimiento que estamos viviendo Hace unos meses recibíamos una noticia Que aunque sabíamos que algún momento Tenía que llegar Nos parecía increíble Que fuéramos a vivirla durante este curso Este año quedará grabado Para siempre en nuestros corazones Y vamos a celebrar Como se merece con las tres siguientes canciones Todas ellas, éxitos Que están sonando durante este año La primera de ellas es el merengue De Marmelo y Manuel Turizo Un merengue que invita a bailar y a disfrutar del verano Con todos vosotros Los niños y niñas de cuarto A Salud muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar na' guardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado España Te me tienes con los ojos colorados Lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Y entrando en la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me esperé, me esperé, me esperé Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dígame lo que quieras Pero no que ya te olvides Cuando no estás tomando Las palabras no mire Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me esperé, me esperé Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Como te voy a olvidar Esta noche me salgan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Sabemos que para él Tampoco ha sido una decisión fácil Pero también sabemos Que ha llegado el momento De disfrutar de su familia Y aquí en el cole Siempre lo estaremos esperando Con los brazos abiertos Así que Juan Carlos Como dice nuestra canción Dame tiempo Que no soy mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos Con todos ustedes Dame tiempo De Karol G Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que el sol Está bien, no se en ti se viene Normal, no es delito Estoy viva Más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al cien Pero pronto se me quita Con cervecita Y buena musiquita Los panas de visita Se me van los males Aunque estar mal Es normal Todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí Ni pa' mi crón Y que me falte Hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me jure en el corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, mamá Necesito y mientras me jure en el corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito A continuación, los alumnos y alumnas de Secho A bailarán una canción del cantante y compositor puertorriqueño Carlos Efraín Reyes Rosado También conocido como Farruko Sonará la canción que será todo un éxito Este verano y que se titula Esta vida Un fuerte aplauso No se puede compraser A todo el mundo A todo el mundo Así vi Vivir Sin importar que digan Soy feliz Yo cambié Que con usted Fue pa' ver Fue pa' ver Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Fue pa' ver No se puede compraser A todo el mundo A todo el mundo A todo el mundo No se puede compraser A todo el mundo A todo el mundo Cuando tienes, te quieren Que digan Que viva su vida Yo vivo La mía Me cansé La mentira De tanta falsedad Del mismo Si te me encontré La salida Pa' todos mis problemas Ahora que cambia Pa' ver No me lo tomen No mal No es que yo quiera Puchar No me llames Pa' ganguear Manito aquí Todavía No lo puedo Perdonar Seguimos siendo Mano Que tú no me vayas Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Oh Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Con Lo estoy Espera We Chequen Are you ready? Sé dinero Sin importar que digan, soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes, te quiere y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tienes, te quiere y cuando no te olvida Y llegó la última actuación de la noche Y qué mejor manera de hacerlo que rindiendo homenaje A una de las bandas más emblemáticas y queridas de nuestro director Fito y Fittipaldis Fito y Fittipaldis han dejado huella imborrable en el panorama musical Con su estilo único Sus canciones nos envuelven en abrazos infinitos Nos susurran al oído palabras de aliento y nos invitan a danzar con la vida En esta noche, nuestros niños y niñas de tercero de primaria Rendirán tributo a sus canciones más emblemativas Algo lo que me invade Todo viene de dentro Nunca lo que me exacie siempre quiero Lo lobo hambriento Todavía me queda grande Para no estar contigo Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré Si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar Cada vez guarda más barcos Tú eres aire, yo papel Donde vayas, yo me iré Y si me quedo a oscuras, luz de la locura, me alumbro Alguien dijo alguna vez Por la boca, vive fe Y yo lo estoy diciendo Que lo estoy diciendo otra vez ¿Qué te voy a decir? Si acabo de llegar Si esto es como el mar ¿Quién conoce alguna esquina? Déjame nacer ¿Qué tengo que inventar? Para hacerme fe Empecé por las espinas ¿Qué te voy a decir? Si acabo de llegar Si esto es como el mar Que te voy a decir ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¡Gracias! 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 Tarde o temprano sé que voy Tarde o temprano sé que voy a volver 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 Tarde o temprano sé que voy a volver